¡Suscríbete al canal! A despejado va a pasar el sector costero del Norte Grande. El interior, en cambio, va a tener una jornada bajo el sol. Las playas de las regiones de Atacama y de Coquimbo van a variar de nublado a despejado, mientras que en sus valles el sol va a ser el protagonista. La región de Valparaíso amanecerá con nubes, las que se van a disipar y dejarán un cielo despejado tanto en la costa como en el interior. Por la tarde sí se podría llegar a ver algunas nubes altas. La máxima en Quillota va a ser de 22 grados. De nublado a despejado Higgins, el Maule va a pasar de cubierto a escasas nubes. La máxima en Rancagua va a ser de 24 grados y en Talca de 23. Newble va a variar de nublado a escasas nubes, Biobeo de cubierto a parcial, mientras que la Araucanía va a estar más bien nublada y con chubascos aislados. Más al sur, precipitaciones van a tener los ríos y los lagos, que van a estar acompañados de rachas de 60 kilómetros por hora entre Puerto Montt y Quellón. En el extremo austral, Aysén va a estar con chubascos y magallanes con cielo nublado y con una máxima de 14 grados en porvenir. En el pronóstico insular, en Juan Fernández no se va a asomar el sol. Rapa Nui va a tener algunos chubascos aislados, pero a fines de la jornada y la Antártica chilena cielo cubierto. Gran parte de la capital amanece bajo nubes, pero rápidamente se va a despejar. Las mínimas van a oscilar entre los 8 y los 10 grados. Por la tarde va a estar más bien soleado, pero se podrían llegar a ver algunas nubes altas. Las máximas van a estar entre los 24 y los 25 grados. Para los próximos tres días, el norte va a pasar de nublado a soleado en la costa y despejados van a estar los valles. En la zona central, el lunes ya comienzan los chubascos en el Dío Vío, que el martes se extienden hasta el Maule y el día miércoles podrían llegar a abarcar todo el tramo. En el sur, el lunes van a haber precipitaciones en toda la zona. El martes se quedan solamente en la Araucanía y ya el día miércoles quiebran las nubes. Termina el informe del tiempo y los invitamos a que no se pierda este viernes 23 en La Gente Topo, solo por TVN. Que estén muy bien y hasta pronto.